Aquí mi Willy me vuelve comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy tenemos ya por fin el material de la nueva season, todo el material. Como ya sabéis, bueno, ahora mismo, de hecho, se acaba de presentar la nueva season, si no lo habéis visto, pues estoy en directo reaccionando a ella, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Si estáis viendo este vídeo según ha salido, vaya. Y bueno, simplemente mencionar que ha salido la nueva season, que han publicado todo, pero yo tengo más información, porque ya sabéis que, bueno, que tengo aquí a mi amigo Candyman, ¿vale? Que quien no lo conozca, raro es, porque salen todos mis vídeos, que como siempre ya sabéis que está filtrando absolutamente todo lo que se va a venir a Rainbow Six y todo, bueno, todo lo que se estima que va a salir en un futuro. Y como no, mi amigo Candy me ha hecho por aquí una recopilación de prácticamente 100 mensajes con todo lo nuevo que tiene la nueva season, y no solo lo que va a salir con la nueva season, sino que saldrá a posteriori. Con lo cual, en este vídeo vamos a tener todo lo de la nueva season, nueva gente, nuevo mapa, todos los cambios que se vienen, y además, los futuros cambios que van a venir. Entonces, yo creo que el vídeo más completo que vais a encontrar de información de la nueva season, y la verdad es que, bueno, pues tiene muy buena pinta. Vamos con ello, ¿vale? Va a ser todo aquí del Discord, que me lo ha dejado por aquí todo, bueno, preparadito. Y vamos a ir reaccionando. No he visto todo lo que me han mandado, he visto solo algunas cosas, con lo cual, para mí también es un poquito como nuevo todo esto. Así que nada, vamos al lío. Ya sabéis, la season sale en aproximadamente unas 3 semanas, 3-4 semanas, depende de, ya sabéis, de los retrasos y demás. Yo nunca me fío de la fecha oficial, porque a veces se puede retrasar. Pero bueno, simplemente decir que es una season brutal, ¿vale? De las mejores que han habido o tiene pinta que van a haber en tiempo. Así que nada, vamos con ello. Arrancamos con los attachment skins nuevos que vamos a tener. Como veis, son las skins de toda la vida. Pues también tendremos los attachment, ¿vale? Los, no sé cómo lo dicen en español, porque tengo el juego en inglés, los accesorios, ¿no? Los, el camuflaje de accesorio, ¿no? Que como veis son de los, bueno, de los camuflajes más emblemáticos y más básicos que tiene Rainbow Six, que son todos estos. Entonces, bueno, que sepáis que vamos a tener lo que van a ser estas skins de nuevo en forma de attachment. Lo que no sé es si serán de Alpha Pack, de Bravo Pack, o si serán de que se pueden comprar. Yo entiendo que se podrán comprar con chapitas, ¿no? Con lo que viene a ser la fama del juego. Y la podréis tener, ¿vale? Que actualmente ya sabéis que solo está el gris, el negro, el rojo, el verde. Hay colores básicos, entonces igual ahora meten estos que, bueno, pues le da un puntito más extra, ¿vale? Por aquí nos dice Candy que en el siguiente año volverá un desafío del AIM Lab. ¿Vale? No se sabe si desde el Sheets o si desde AIM Lab. Y se desbloqueará este fondo universal y seguramente alguna skin, cabeza y demás, ¿vale? Pero nos harán este fondo que la verdad es que está muy chulo y va a ser muy fácil conseguirlo. Así que al loro con esto, ¿vale? Para la gente que no tiene tarjetas de fondo, que sepáis que con el AIM Lab se va a poder sacar, ¿vale? Como también se sacaron, creo que era un bundle de Leon, ¿no? O de Mozi, ¿no? No me acuerdo de quién. No, de Aruni, era de Aruni. ¿Vale? Pues igual que el año pasado, bueno, hace unos meses salió el de Aruni. Tendremos este, ¿vale? Luego habrán bundles regionales de Pro League para Leon, Mira, Kapkan y Twitch. No sé si luego me los ha filtrado más abajo, ya veremos, ¿vale? Y packs de eSports para Jagger y Ela, ¿vale? Que ya sabéis que esto se pueden conseguir gratis viendo los streams. A veces yo también doy drops donde se pueden conseguir, ¿vale? Luego, como en la anterior season, te darán un charme exclusivo al ver el panel revelación del Year 7 Season 4. Que, bueno, esto lo tenéis que haber visto según estoy publicando este vídeo, lo podréis conseguir, ¿vale? Y en Navidades te darán un pack con un agente o te darán el set completo navideño para Jin. Entonces, bueno, cuando salgan un nuevo agente, Solis, si no queréis comprarlo y tenéis todos los agentes, si esperáis año nuevo, os lo dan gratis. O si por ende queréis el bundle de Jin, pues simplemente comprad a Solis y si tenéis todos los agentes, os darán el bundle de Jin, ¿vale? Que luego lo vemos. Luego, cosas que vendrán en el Battle Pass nuevo, ¿vale? O sea, en verdad, el Battle Pass nuevo, el Battle Pass Rework, que lo veremos luego también, ¿vale? Las Ranked 2.0, que están más que vistas, que es lo de que empezamos todos en cobre. Y luego, pues, vamos subiendo hasta, bueno, los rangos que hay. Ya sabéis que van a poner mucho más rangos, Diamante 5, Diamante 4, van a haber más rangos. Y se va a empezar desde abajo del todo, ¿vale? El Battle Pass Rework es un poco el Battle Pass como el del Call of Duty o el del Fortnite, ¿vale? Un poco ese estilo de Battle Pass, ¿vale? Luego, el nuevo mapa, el nuevo tutorial para la gente nueva, ¿vale? Recompensas para la gente recién llegada. La playlist con arcades permanentes que se ha confirmado que se ha retrasado, así que esto no estará. Porque, claro, esto me lo envió el día 14, imaginaros, ¿vale? El evento Snowball, de nuevo, que le meterán algunos cambios, ¿vale? El evento de tirarse bolas de neve, que era un poco chusta, pero bueno, vuelve a ver si con los cambios está mejor. Un evento Red Hammer, que no se sabe lo que es de momento. Cámara libre para el nuevo espectador. Un nuevo gadget para cortar la visión de los drones, que se pondrá en las puertas y demás, que funciona pues como un Aruni. ¿Vale? Skins de drones y Bravo Tokens, para poder desbloquear paquetes blancos. Skins universales, ¿vale? Tendremos Piercing Race, que es el bundle de 50k, que también lo filtraremos dentro de poco. De hecho, este vídeo, según lo estáis viendo, a los pocos días va a salir el TS. Con lo cual tendré otro vídeo más de filtraciones, yo creo que seguramente ya mostrando más contenido, un poco más detallado, ¿vale? Luego el evento Triple Neon Diamond, Battle Pass La Leyenda, pack de Navidad Barber Garland, skin de Año Nuevo Chino, ¿vale? Ya sabéis que además estos bundles suelen salir. Todo esto obviamente es en texto, ahora lo veremos en fotos, ¿vale? Pero para que os vayáis haciendo una idea, ¿vale? Dos skins universales de drones, ¿vale? Que va a ser Ghost Tice Tech y que está basada en la tercera squad, la de inteligencia, ¿vale? Y es skin universal para drones, ¿vale? Y la leyenda universal basada en la skin del Battle Pass de arma. Por ver el stream del Six Invitational de 2023, que ya sabéis que será en febrero, te darán una skin de arma para Bandit y un Charm, como la anterior de Yana. Habrán skins attachment universales, naranja, verde claro, azul eléctrico, oro oscuro metálico, latón metálico, verde metálico, puntos. Eso no se sabe, parece que es algo así que se va a poder desbloquear con dinero del juego y muchos más, ¿vale? Se comprarán en tienda, dice Candy, imagina. Este es el set de Yana Elite, que si no me falla la memoria sale hoy, así que ya se puede conseguir, creo. Que bueno, las skins son bastante básicas, el amuleto está chulo, el fondo pues sin más. Y pues el holograma habrá que verlo, ¿vale? De animación. Luego por aquí tenemos, se quitan, ¿vale? De los Alpha Packs, esto es importante, que hay gente que lo va a molestar, ¿vale? Se quita el Black Ice de la R4, el Black Ice del arma de Thatcher y Flores, el Black Ice de la FMG9, se quita el Black Ice del revólver de montaña y Twitch, se quita el Black Ice, bueno, se quita el Black Ice también de las pistolas de Capcom y demás, ¿vale? Se quitan los uniformes de Hitgear de Brutal Swarm, de Weed Bastion y de Grimeskine y se quita el set legendario Steampunk de Ela. ¿Por qué? Pues yo qué sé, no sé por qué lo quitan, la verdad, pero lo quitan, ¿vale? Y se añade el Black Ice del DMR de Blackberry y Flores, el Black Ice de la pistola de Zofia Yerite, el Black Ice de su fusil de Caveira que no tenía, de las Paz, bueno, se añaden un montón, ¿vale? Por aquí de Black Ice se añaden los uniformes de Solar Ride, North Star y Saddle Legacy, ¿vale? Que esto cada equis tiempo lo hacen, sí que es verdad. Habrá un nuevo set legendario para Cadira, los dos Banders se podrán obtener comprando el Year Pass 8, que podrían ser los siguientes. Dos sets para Thunder y Ace inspirados en el tema espacial y una skin 3D para el arma de Ace. Como, no es esto, pero esto es lo del año pasado, que no sé si os acordáis que si comprabais los 4 Battle Pass por adelantado, pues te hagan cositas y demás, así que, pues, bueno, estará esto, que para mí esto es una mala noticia, porque significa que va a haber un año más de Rainbow Six, y ya sabéis que yo soy muy partidario de que saquen Rainbow Six 2. Entonces, esto quiere decir que otro año más vamos a seguir con Sheets, y de verdad que yo ojalá le peguen un rework al juego y salga, por así decirlo, de nuevo. Bueno, si hubiese ruido de fondo, es que hace un viento en la calle que se me va a caer la casa, ¿vale? Que está golpeando la ventana y se oye mucho, pero bueno. Dentro de poco añadirán nuevas recompensas en el Connect, que será un fondo de Extraction, ¿vale? Podéis conseguir un fondo por aquí, y habrán fondos de agentes para flores élite, cero élite, eso quiere decir que tenemos flores y cero élite, que ahora los veremos, el de Imelab, un brillo digitalizado de Battle Pass, aguacero descontrolado de Battle Pass, diseño clásico de Battle Pass, circuito del Six Invitational de 2023, Battle Pass, la leyenda, Battle Passes, Guardian Grow, ya sabéis, estos son los bundles que salen una vez cada season, que son para apoyar algún tipo de colectivo, ¿vale? Uno para el evento, otro del evento de Snowball, el de Red Hammer, uno de Wolves, de los eSports, de equipos, y recompensas por rango, ya sabéis que por rango también darán fondos, y luego el CNY, que no sé qué es. ¿Vale? Retratos de agentes que llegan para la nueva season. Flores, cero, Buck, Red Hammer, Fuse, Red Hammer, Goyo, Red Hammer, esto está bien porque Buck, Fuse y Goyo no tienen nada de imágenes, bueno, si Buck sí, tiene uno de Navidad, pero esto está guay, ¿vale? Thermite de Red Hammer, Thorn de Red Hammer, Doca, Heavy, Folkloric, Samarandre, bueno, Navidad, Grimm de Navidad, ¿vale? Sains también de Navidad, lo cual nos hace pensar que Doca, Grimm y Sains estarán en el evento de Navidad, ¿vale? Y Ana para Battle Pass, Mousie para Battle Pass, Mute para Battle Pass y Solis para Battle Pass, ¿vale? Para el year nuevo no va a haber Friendly Fire en la fase de preparación, que esto ya se dijo, creo, así que, bueno, mientras estás colocando tus Juggers o tus Bandits o tus cosas, no te van a poder matar los del equipo, esto está bien para un poco aligerar la toxicidad, o por si sabes que alguien te va a matar de tu equipo porque es un tóxico, pues igual te da tiempo a huir y a correr, o yo qué sé, ¿sabéis? Así que ahí está. Luego, el armamento de Solis, ¿vale? Va a tener la P90, la Ita, la SMG, Impactos, Cámara Blindada y su habilidad es una IQ en defensa y pasas de 2 de velocidad a 4 con la habilidad activada, o sea, una tía para rusear, claramente, ¿vale? Ahí tenéis, la Ita es esta escopeta, que es la de Oryx, la de Oryx no, perdón, la de los españoles, la P90, la SMG de toda la vida, Impactos y Bulletproof. Un equipamiento bastante decente, me gusta mucho, ¿eh? La P90 como arma principal, cremita, que es un arma que yo le tengo muchas ganas, pero cierto es que la tienen solamente Doc y Rook, y es que Doc y Rook tiene la MP5, que es mucho mejor. Entonces, bueno, que te ofercen a jugar la P90, por un lado, está bien, ¿vale? Skins de drones, aquí están, ¿vale? Esta sería una, por ejemplo, y como veis aquí en el menú, vamos a poder, pues, ¿veis? Elegir el card background y ladrón skin de cada agente. Eso está muy bien, lo que pasa, bueno, está muy bien, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que todas estas cosas tendrían que haber venido hace años. Me da la sensación de que se están poniendo las pilas con los cosméticos ahora. Pero bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena. ¿Vale? Esta sería, bueno, esto es Lore, biografía del nuevo agente, que se llama Ana. Es del, oh, oh, vale, mide uno, bueno, esto si queréis lo pausáis y lo veis, ¿vale? Esto sería por aquí el, como es el agente en sí, con la foto y demás, ¿vale? Y estos son los charms que dan en, bueno, por acabar la season. Champion, por aquí, esto parece que es bronce, ¿no? O sí, esto es oro, esto seguramente sea plata, no, esto es oro, entonces ¿esto qué es? ¿Esto será bronce, no? Ah, vale, sí, sí, perdón, perdón, perdón. Esto es cobre, esto es bronce, esto es plata, que la verdad es que el de plata está bien, ¿eh? Oro por aquí, ¿vale? Champion, platino, esmeralda, que sabéis que es el rango que está entre platino y diamante, y diamante por aquí. Y luego de retratos para snowbrawl, este sería el de Saints, parece que no están acabados, ¿eh? Pero bueno, ahí está, retrato de Saints, retrato de Docai, binavideña, este está guapo. El de Grimm, elfo malvado, parece un un palumpa, ahí está. Y luego por aquí, bueno, esto, bueno, no miréis el fondo porque esto no son skins, simplemente decoración, pero esto sería, por así decirlo, como la guía que vas a poder seguir en el Battle Pass, ¿vale? Que es eso, podéis ir eligiendo lo que quieres ir desbloqueando. Luego, el snowbrawl, ¿cómo va a funcionar? ¿Defender tu bandera y capturar a del oponente? De ganas capturando cinco banderas o cuando se acabe el tiempo. Si los equipos están empatados, el partido entra en tiempo extra y gana el primer equipo en capturar a una bandera o eliminar a todos los oponentes. Que esto era la mayor queja del evento de Navidad, que es que las prórrogas se hacían infinitas, pero ahora si te matan, se acabó, ¿vale? Habrán bolas de nieve, granadas de humo y los operadores tendrán diferentes habilidades únicas. Candelas, Rose, sistema proyector de granadas, de nieve, bueno, van a cambiarlo, vale un poquito. Exacto, aquí vemos que está lo del sense, el modo navideño, smokes, los impactos, bueno, un poquito todo. Vale, estos van a ser los fondos que te van a dar, que están muy chulos. Cobre por aquí, bronce por aquí, plata por aquí, ¿vale? Si necesitáis verlo ya pausáis porque es que de verdad que es mucho contenido y quiero intentar ir rápido, ¿vale? Oro por aquí, diamante por aquí, platino por aquí, ¿vale? Y champion. Falta esmeralda, que no se pongan... Ah, está aquí, y esmeralda, esmeralda mola, ¿eh? Está chulo, nuevo rango. Bueno, por aquí dice que está entre diamante y platino, ¿vale? Actualización en el campo de tiro, ahora cuando lo disparemos en el campo de tiro nos van a poner un poquito más donde hemos dado, cuánto daño hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para los que seáis así unos frikis de saber cuánto daño hacen las armas y demás, pues os va a venir muy bien, ¿vale? Y con qué accesorios se va a usar, como un histórico de qué accesorios has usado y demás. Entonces, esto va a estar guapo para saber qué accesorios son los mejores. Bueno, el sistema de reputación, que se tendrá ya en marcha bien, ¿ok? Que ya sabéis que según el rango que tengas, pues eres menos tóxico o más tóxico. Exemplarillo no voy a ser, ya os lo digo, ¿vale? Y bueno, esto va a estar bien porque esto no es solo para saber si eres tóxico, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen que nos van a dar rewards, ¿vale? Nos darán recompensas y boosters y cositas así, ¿vale? Que te dan recompensas. Si eres un buen jugador y si no, pues no. Y te emparejarán con gente tóxica y demás, ¿vale? Habrá un botón en la parte de arriba para ir al battle pass directamente. Imagino que para quitarlo del menú principal, que pues bueno, está bien. Vale, quit... Bueno, esto yo sé que todos os vais a alegrar, pero yo no, porque a mí me encanta Favela. Quitan Favela de Rankeds y meten el nuevo mapa, Nighthaven Labs. A ver qué tal, le daremos caña a Nighthaven Labs. A la gente no le gustará, a mí me flipará, como siempre. Veremos a ver, ¿vale? Así que Favela fuera de Rankeds. Ranked 2.0, nuevas recompensas, que es lo que hemos visto. Nuevo sistema de rangos, que ya es lo que hemos visto. Y ya sabéis que... Squad up with any of your friends and find suitable match. Vale, y que no va a haber... Que no tienes que tener menos de 1000 puntos o más de 1000 puntos, ¿vale? Parece que te vas a poder emparejar un cobre 5 y se podrá emparejar con un diamante. Eso lo dice aquí. Veremos a ver si es verdad. ¿Vale? Por aquí... Perdona. Un bundle de Twitch Prime, ¿vale? Que se va a poder conseguir. Ya sabéis que Ubisoft le da la oportunidad a los diseñadores para sacar sus propios bundles. Así que este va a ser el que salga de Ace. Bueno, está guay. A mí me gusta. Así muy kawaii. Y la arma que está de locos. Este AK mola muchísimo. La verdad que sí. Vale, todo relacionado con... Con eso. Con los... Con... Me saldrá. Lo de las animaciones. Estas de repo no me sale ahora. Pero bueno... Algunas skins universales. Tendremos el año del conejo. Por lo del año nuevo chino. Rayos penetrantes. Que no es lo que pensáis. ¿Vale? Y la leyenda. Battle Pass. Van a ser estos. Por aquí tenemos este. Que debe ser el año del conejo. Con su attachment skin. Que como veis es azul y dorada. Tenemos por aquí... Esta debe ser la de la leyenda. ¿No? ¿Lo pone por ahí por algún lado? No lo veo. Bueno. Este debe ser la leyenda. No. Este debe ser rayos penetrantes. ¿Vale? Con attachment rojo y dorado. También. Y negro. Y este debe ser el de la leyenda. Que es pues... Pues como una leyenda. Es así un poco como esos colores. ¿No? Azul marino y dorado. Sin más. Ya hemos visto skins de este estilo. La verdad es que tampoco son muy llamativas. Por aquí tenemos a Zero Elite. Que obviamente va a ser Sam Fisher. Como tiene que ser. Con su gadget. ¿Vale? Y por aquí tenemos a Flores Elite. Que luego vemos la animación. Que obviamente está sin acabar. Así que será el que salga más tarde. Yo creo que va a salir primero Sam Fisher. Que parece que está como más acabado. Y luego saldrá Flores. ¿Vale? Que va a ser pues Ezio. Una locura. O sea esto es compra directa. ¿Vale? Fondos por aquí. El del Battle. El del Six Invitational. Y estos parecen de Battle Pass. Todos. Los tres. Pero bueno. Ahí están. Están guapos. Deben de ser solo para gente. En concreto. Este posiblemente sea para Solis. Porque tiene todo el aspecto. Y el resto pues a saber. ¿Vale? Cambios de velocidad. Bueno. Antes lo hemos dicho. Pero a saber. ¿Sabéis? Cambios en velocidad y saludos. Importante. Van a haber muchos cambios. ¿Vale? Sledge pasa de velocidad 2 a 1. Muy importante. ¿Vale? Así que Sledge se acabó el correr. Thatcher de velocidad 2 a 1. Así que Thatcher se acabó el correr. Zofia de velocidad 2 a 1. Zofia. Deja de ser entry fragged. Doca Ivy de velocidad 2 a 3. No voy a dar mi opinión respecto a esto. Lo doy en los streams. Porque como me pongo aquí a dar opiniones de esto. El vídeo se nos va a una hora. ¿Vale? Doca de 2 a 3. Pasa a ser Ruser. Cero de 2 a 3. Esta de Doca me gusta. El cambio este está guay. Cero de 2 a 3. Solo voy a decir los que me gustan. Que también está bien. Osa de 2 a 1. Este me gusta también mucho. Saints de 1 a 3. Este también está guay. Y en defensa mute de velocidad 2 a 1. ¿Vale? Prácticamente todos los sas van a ser lentos. A excepción de Smoke. Echo de 1 a 2. Este está bien. Ela de 3 a 2. Melusi de 3 a 1. Ojo. Cuidado con esto. Que Melusi deja de correr. Yaruni pasa de velocidad 2 a 1. La verdad es que han hecho un montón de gente blindada. Y Thunder pasa de 3 a 2. Fondo universal del Snowball. Del evento. Está bonito. Así muy navideño. Me encanta la navidad. No. Es mentira. No. Así se me gusta. El fondo universal de Six Guardian. Que parece que va a ser de algo de cosostenibilidad. ¿No? O algo de cuidados del planeta. No sé qué ONG será. Pero tiene toda la pinta. ¿Vale? Y Melusi. En formato hierba. Luego tenemos por aquí el fondo universal del año nuevo chino. Que viene pues con la skin que hemos enseñado antes. Y el fondo. Que está chulo. Y por aquí posibles skins para el Battle Pass del Gear 8. Un Ace versión. No me sale que decir la verdad. Skin para el Ace 3D. Que está bastante chula. Pero me gusta más la de la del Prime. Que van a dar. Thunder por aquí también la tendremos. Con esta skin 3D. Que también está muy guapa. Una skin 3D para este arma. Que ya tiene una. Van a sacar de dos skins 3D. No sé por qué hacen esto. O le saquen skins 3D armas que no las tengan. Cambios de Valencia. Al Ibi pierde la 1 con 5. En el subfusil. El AK-12 de Fuse. Hace 5 menos de daño. Y el C7E de Yakal. Tiene más balas. 5 balitas más. ¿Vale? Aquí creo que lo podemos ver. Más pues bueno. Y los negros y demás. ¿No? ¿Vale? Por aquí tenemos mirillas y demás. Vale. Aquí lo tenéis todo. Luego skins de drones universales. Esta va a ser una. Esta va a ser otra. Me gusta más la verde que esta. Probablemente la verde se va a ver más. ¿Vale? Cross progression. Que ya hablamos de ello en un vídeo. Así que no me voy a explayar. Simplemente que se activará el cross progression con la salida de la Season. ¿Vale? Y que podéis traer vuestras cuentas de Play a PC. De Xbox a PC. De Playstation a Xbox. De lo que queráis. ¿Vale? Skins para Battle Pass. ¿Vale? Para Valky. Ana, Lession, Glass, Mute, Solis. Solis otra vez. Dos veces. Y Cabeira. ¿Vale? No son todas las skins. Nos dice por aquí. Aquí hay una de Valky. Que parece así como muy asiática. Esta parece claramente que es de evento más que de Battle Pass. Esta por aquí también tiene pinta de Battle Pass. Battle Pass porque todos tienen así como esos colores. Han puesto ahí una corona de laureles al Glass y otra al Mute. A ver, me gustan más los uniformes que las cabezas. Otra por aquí para Solis. Solis otra vez. Por eso usaría dos veces. Cabeira con nombreras. Ojo. Y ya está. Pero nada por a todos. Es que sigo enfermo. Los mapas de arcade. Cambio de roles. Cambio de roles es que los defensores pasan a ser atacantes y los atacantes defensores. Ya sabéis. Puedes jugar con Jagger en ataque y con Ianna en defensa. ¿Vale? Se jugará en avión, frontera, banco, litoral y clubhouse. ¿Vale? Este evento pues saldrá a este arcade. Y bueno, por aquí está. El modo arcade. Que esto no sale de lanzamiento. Esto saldrá en algún momento. Bueno. Se podrá venir un buff a los tres de salud. Ojo. Esto no está confirmado pero podría venir. ¿Vale? Función de la ranked 2.0. Cada rango tiene cinco divisiones. Menos champion. Para subir de rango son 100 puntos para todos los rangos. Es bastante posible que en esta season también tengamos un nuevo gadget. Llamado bloqueador de visión. Este solo afectará a los dispositivos de observación enemigas. Que sería esta mierda de aquí. Que lo único que hace pues es que los drones no puedan ver. Y tengas que estar saltando y demás para ver. Pues está bien. No sé yo si se le dará muchísimo uso en Rankeds. En Competi es posible que sí. Pero en Rankeds no sé. ¿Vale? Van a haber colores de equipo. No se añaden colores extra. Pero los gadgets tendrán el color de tu equipo. Para que no te líes. Yo por ejemplo que juego con que mi equipo es rojo y el enemigo es azul. Me va a venir bien para a veces pues saber gadget de qué color es. Y sobre todo también para los novatillos. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos ejemplos. El mute naranja. El ace naranja. Cargas naranjas. El red también es naranja. Qué pena que no haya negro. Bueno aquí las Pems. La Zorn. ¿Vale? Todo. Ok. Ahí. ¿Ves? Hasta los rayos de la Claymore son de colores. Va a estar chulo eso. Luego en Navidad. El verde aparece si tienes todos los personajes. Que será lo de Jin. ¿Vale? Esto será la skin de Jin. Y... Bueno dice que es una opinión. Porque dice que tiene los nombres de los agentes tachados. Tiene sentido. ¿No? Está ahí Jager, Goyo, tal. Todo tachado. Y este es si no tienes todos los agentes. ¿Vale? Luego en... El evento en el momento se llama GM Raven. Pero cambiará. ¿Vale? Y... En el evento los defensores tendrán sus pistolas. Su gadget principal. La única diferencia es que los atacantes. Estos tienen granadas de impacto. Pero bueno. Que todo puede cambiar. ¿Vale? Aquí veis que están defendiendo con Thermite y demás. Y... Aquí pues Smoke. Venga. Bueno. Ya se verá. Estos ya sabéis que es posible que haya cambios. Pero bueno. Que sepáis que va a estar ahí el evento. Luego. Los gadgets estarán en Snowball 2.0. Lograma de Sence. Candelas, humos, airjabs y bolas de nieve. Lo que hemos dicho antes. ¿Vale? Las skins 3D de drones ya existen dentro del juego. Pero no se sabe cuándo saldrán. ¿Vale? Esta es una. Que está muy guapa. Parece que tiene una cara el drone. La verdad es que mola un montón. Y por detrás pues imagino que eso se moverá. Y posible regreso del juego de armas para arcades. Eso está guapo. A mí el juego de armas me gustó mucho. ¿Veis? Aquí con siguiente arma tal. Está muy chulo. Además si meten diferentes rotaciones de armas. Porque a mí lo que me pasó con el evento este del juego de armas. Es que que fuesen siempre la misma rotación de armas. Aburría. Entonces si hacen varias. Pues está guay. Luego evento Red Hammer. ¿Vale? No se sabe si esto va a la colección. Espero que no. Es muy pequeño para los estándares de Seeds. ¿Vale? Thermite. Bombero. Maverick. Con el cuello partido. Este es Fuze. ¿No? Fuze Bombero. Como yo parece una hormiga atómica. ¿No me jodas? ¿Qué es esto? Qué feas. Por Dios. ¿Esta quién es? ¿Ela? ¿Ozor? No sé quién es. Bueno. Está. Skin para Back. Skin 3D para Thermite. Esto es lo único yo creo que se salva de la colección. Skin para Laka. Otra más. Yo no sé qué pasa con Laka. Y skin para Vector. Y para Zon. Y esto es lo que dice Candy. Que son muy pocas skins. Imagino que habrán más cositas. ¿Vale? Porque faltan los fondos y demás. Pero bueno. En la próxima season se añaden los skins. Que las skins que hemos dicho al principio. ¿Vale? Que hay más. Por si tenéis más dudillas. ¿Vale? Todas las skins así como básicas. Van a tener colorines. ¿Vale? Habrá un fondo universal para Rainbow Six Mobile. Porque ya sabéis que esta próxima season saldrá Rainbow Six Mobile. Que por cierto. He subido un par de vídeos al canal. Está guay. Le podríais dar un try. Y tendremos un fondito. Luego aquí hay un gameplay de Solis. La habilidad se recarga como un Vigi. Los drones. Cámara de cero. Tiene que usarlos alguien para que pueda detectar. Esto no afecta al drone de flores. A este si le detectan. Aunque lo sueltes. ¿Vale? Y vamos a ponerlo por aquí. Voy a bajar un poco el volumen. ¿Vale? Y vamos a poner. Esto es 1080. No se lo que ve nadie. Ahora. Vale. Veis ahí está con la P90. Entonces Solis hace esto. ¿Vale? Detecta. Esto también imagino que os interesa. Porque estoy aquí hablando de filtraciones. Pero no de la gente. Bueno. Y ese es Ezio. Que no sé si lo estáis viendo. ¿Vale? Detecta. ¿Veis? Quien está usando el móvil. Es que es una IQ en defensa. No tiene mucha historia. Lo único que tiene un botón. Como habéis visto. Que lo activa. Y se marca absolutamente todo lo que esté viendo. ¿Vale? ¿Veis? Le da. Y bueno. Ahora no se ha visto. Pero bueno. Se marca. Le da Claymore. El Flores. Se ve todo. Aquí también la podemos ver en acción. ¿Veis? El Thermite que va a colocar la carga. A mí sinceramente me parece una habilidad de mierda. Yo soy sincero. Habrá que ver cómo funciona luego en un futuro. Pero no me parece una habilidad muy útil. Sobre todo en rangos altos. Pero bueno. Habrá que ver. Igual me equivoco. ¿Veis? Y se pinea. Puede estar bien ¿no? Para pinearle al equipo a distancia y tal. Puede estar bien. Pero. O sea. ¿De qué te sirve pinear un Thermite? Si no es para que un maestro lo rompa. O algo así. No sé. Sin más. ¿Vale? Así que ahí lo tenemos. Fijaros. La IQ. Le ve. Si está usando la habilidad. Entonces la IQ también es un counter. Que le puede pegar ahí un. Un Kualdang. Están en el nuevo mapa también. Por cierto. Que también estamos así viéndolo. Mira. Ahí está el Sun Fissor. También. De paso también vemos a. A los Elites. ¿Vale? Porque ha salido ahí Flores y Sun. ¿Veis? Aquí está. El Cero está usando la cámara. El CB. Etcétera. Etcétera. Ya os digo. Es que es una IQ en defensa. Pues sin más. No. Es que tampoco es una cosa. Puede ayudar a quemar y tal. Pero es que tampoco me parece una gente. Especialmente bueno. El Jackal. Si está usando su habilidad también. Que eso está guay. Porque el Jackal tiene muy pocos counters. ¿Vale? Entonces todos los atacantes que tengan algún tipo de dispositivo. Que se use y demás. Pues ya veis que vamos a poder. Pues eso. Verles. Y luego lo de los 3 de velocidad. Ahí se está viendo. ¿Vale? Cuando activas los 3 de velocidad. Parece ser que no vas a poder llevar el arma en la mano. Entonces. Ahí está. Vas a correr. Como si fueses un NPC. Y ya está. Te das por ahí un paseíto. Y pues ir a morirte. Porque sin arma ya me contarás que haces. ¿Vale? Bueno. Por aquí una fotito que se ve. Como lo de Essence. ¿Vale? Luego las recompensas del arranque 2.0. Vale. Aquí las tenemos. Si llegas a bronce. Te dan alfapack de bronce. Charm. Fondo. ¿Veis? Aquí depende del rango en el que hayas llegado. Te van dando más o menos cositas. Esto está muy bien. Me recuerda mucho al Clash Royale. Mimo rollito. Así que pues ahí está. Muy chulo. La verdad. Esto de que te den cositas así. Luego. Nuevo menú del juego. Cada modo está metido en una sección diferente. Y en partida rápida estaría casual. TDM. Eventos y arcades. En competitivo estaría ranked. Y un ranked. ¿Vale? Vamos a echarle un vistacito. Es así corto. Pero básicamente cuando le des a jugar. Pues van a ver. Ahí veis. Pues tres modos. Que imagino que esto está. Obviamente está por hacer. Así que. Pondrán las fotos en cuestión. Y este será el nuevo modo. Que será pues eso. Como una pool de cositas. ¿Vale? Bueno. El Elite Zero. La animación. Por si la queréis ver. Os la dejo por aquí. Hace ahí. Le parte el cuello al morigote. Anda que no estaría guapo. Que le partiese el cuello. Al MVP del otro equipo. Eso sería súper top. Y ya está recargado la pistolita. Y fuera. Recordad que esto siempre está sujeto a cambios. ¿Eh? Puede cambiar. ¿Vale? Y se verá mucho mejor. Luego cambia mucho. ¿Veis? Esto se ve que está. Work in progress. Totalmente. Tremenda. La animación de Flores. Tenía que ser así. Es que no puede ser de otra forma. En plan. ¿Vale? Y... Un poquito más. ¿No? Luego por aquí tenemos. Bueno, el menú. Que pues os lo enseño así rápido. Pero tampoco creo que sea. Una cosa de locos. Simplemente pues eso. Tenemos este fondo. Con Solis por aquí dando vueltas. ¿Vale? Con su banderita colombiana. Ya sabéis. Bueno. Esto nos vamos a cansar de verlo. Y luego Caveira. Que como cobra importancia en el Battle Pass. Pues también aparecerá aquí en el menú. ¿Veis? Con Solis. Ahí están las dos. Y ya sabéis. El nuevo. El nuevo. La nueva hombrera. Para Caveira. Y todo loco. Luego el sistema de... Los he pausado todos. Que si no se queda el sonido por ahí sonando. El sistema de Bravo Tickets. ¿Vale? Los tickets se obtienen mediante Battle Pass. Y te proporcionan una skin de los Bravo Packs. La que tú quieras. Instantáneamente. ¿Vale? Ahí está la conexión Bravo. Y por aquí pues se podrá ver que ponerlo de un lock. Entonces tú con un ticket puedes decir. Pues yo quiero el hielo negro de no sé quién. Y lo desbloqueas. Un canteo. Porque vas a poder tener la skin que tú quieras. La verdad es que bastante chulo. ¿Vale? Skins universales. Para el Battle Pass. Tendremos esta. Fea como un demonio. Esta. Fea como un demonio. Aunque el attachment naranja está chulo. Esta. Fea como un demonio también. Y ya está. ¿Vale? Ha sido muy fea estas skins. Es mi opinión. El nuevo área de recompensas de recién Revegue llegado. Replaza el botón de Battle Pass. Y esta en la parte superior. ¿Vale? Ya sabéis que esto. No sé si a los que ya llevemos tiempo jugando. No sé si estas recompensas nos las darán. Pero como veis. El menú cambia. ¿Ok? Y luego pues tendremos arriba lo del Battle Pass. ¿Vale? Que es esto. Que os he enseñado antes. Cambios para Capital y Zofía. Todas las plataformas. Ahora podrás cambiar la habilidad que quieras. Sin tener que ponerte la habilidad en la mano. ¿Vale? Pues como un poco con la Ivana. Que puedes elegir si tirar los 6 pellets. Los 4 o los 2. Sin la necesidad de tener que estar sacando el gadget. ¿Vale? Pues un poquito. Es para agilizar un poquito. ¿No? Que puedas cambiar hasta las stunts y los explosivos. Sin necesidad de sacar el gadget. Este es el set de Jhin. Que habíamos dicho que va a salir. ¿Vale? Y luego por aquí tenemos la skin. Una skin de navidad para la P90. Bueno. Está bien. Y luego los sets de la Pro League. He hablado de ellos al principio. Acordaos que os he dicho que luego los mostraba. Twitch. Mira. Leon. Y Capkan. Ya sabéis que estos son de pago. Para quien le interese. Pues ahí están. Y luego los sets de Solis. ¿Vale? Este es el inicial. Este es el que te dan gratis. Si tienes el Battle Pass comprado. Este es el que te toca en el Battle Pass. Y este será el de temporada. El uniforme de temporada. La verdad es que. Un poquito feos. Pero bueno. Ahí están. Bueno. No feos. Están más. ¿Vale? MMR de cada rango. ¿Vale? Acordaros. Porque si alguien tiene dura. De 0 a 500 cobre. Recordad. Cobre 5. 100. Cobre 4. 200. Cobre 3. 300. Así. ¿Vale? Cada 100. Bueno. Es muy fácil. Es que son 500 puntos por rango. Porque al final son 5 rangos. A 100 puntos cada uno. Pues ya sabéis. ¿Vale? Luego cada rango. Bueno. Esto es lo que es. Que os acabo de decir. ¿Vale? El set de Elite Yana. Sale de hoy. ¿Vale? Según estáis viendo esto. Ya lo podéis comprar. ¿Vale? Nuevos skins de Alpha Packs. Muy chulas. No es bueno por aquí. Se ve un poco mal. Pero bueno. La Cabera Minion. Va a salir. Y la. ¿Esta quién es? Melusi. Melusi Victoriana. Bueno. No sé quién demonios es. Pero bueno. Ahí está. Y más cositas. Más cositas. Ah bueno. Esto es importante. ¿Vale? Sobre todo para la gente que juega muchísimo. En el nuevo Year. Te mueves mucho más lento apuntando. ¿Vale? Fijaros como te mueves con Bandit. Por ejemplo aquí. Y como te hago con Maestro. Fíjate que nos vamos a mover. Pues como se mueve un Maestro. ¿Vale? Básicamente. O sea. Básicamente todos van a tener la misma velocidad apuntando. ¿Vale? Fijaros. Todos llegan a la vez. Importantísimo. Ese cambio. Luego. El mapa. A ver. Esto es que es una movida. Os lo voy a enseñar. ¿Vale? El mapa se ve muy bien. Es muy bonito. Mola mucho. A ver. Esto sí. Vale. Y. Y demás. Pero. Yo creo que hacer un walkthrough así. Nada. Vamos. Yo personalmente creo que no os va a ayudar mucho. Lo enseñaré en stream y demás. Si queréis. Y podemos ver un poquito cómo es el mapa por dentro. Y demás. Pero bueno. No os voy a poner aquí el vídeo completo del mapa. Porque no. No creo que sea lo suyo. ¿Vale? Como veis es un mapa. Está mucho mejor trabajado que el del Six Invitational. Tiene algunas zonas vertical. Otras zonas no vertical. Tiene las trampillitas. Paredes que se abren directamente a objetivos. Está muy bien pensado el mapa. No va a ser como. Hay mucha gente que dice. Jo. Es que el nuevo mapa que emitieron del Six Invitational. Es una basura. Y es una basura. ¿Es divertido? Sí. Pero es un mal mapa para competi. Pero este mapa. Está muy bien pensado. Va a ser un mapa que se pueda jugar. ¿Vale? Que es un mapa que de verdad está muy bien hecho. Está muy bien pensado. Y se nota. Se nota mucho. Que está hecho así. Con salas muy reconocibles. Fácil de aprender. Yo creo que vamos. Va a ser buen mapa en general. ¿Vale? Así que bueno. Ahí. Bueno. Ya lo veremos tranquilamente. ¿Vale? No lo vamos a poner aquí entero. Porque son ocho minutazos. Y no está. ¿Vale? El Observation Blocker. Anteriormente conocido como el Dronewall. Es un nuevo dispositivo secundario en defensa. Que se podrá lanzar a mediados de la temporada. ¿Vale? Ya sabéis. Es lo que hemos visto antes. Bueno. Esto es la explicación. No proyecciona. El botón de dispositivo. Se despliega en el sueldo. Y el gadget activa una pantalla. ¿Vale? La pantalla bloquea todas las herramientas de observación. Esto incluye los replicadores como Gemini de IANA. Los dispositivos no pueden ver a través de la pantalla proyectada. Aún pueden atravesarla sin sufrir daños. ¿Ok? O sea que no hace falta saltarla. Y este sería el dispositivo. Que parece la tabla de skate de Reverse al Futuro. ¿Vale? Y luego más skins por aquí de Battle Pass. Tenemos a Fuce. Estas son más tirando hacia el Invitational. Ya sabéis. Blitz por aquí. Mozhi. La verdad es que son todas iguales. Bueno. En Maverick modo. No sé. No me gusta. Es que son muy feas. Esa. Joder. Es que son muy feas. Profía por aquí. Y esto funciona. ¿Vale? Y luego skins específicas de agente. Una de 6 Invitational para Fuce. Una pistolita para Yana. Y Frost y demás. La de Mozhi. Que bueno. Pues no está mal. La de Zofia el MG. Que tampoco está del todo mal. Una P90 con el logo del cuerpo. ¿Vale? También para la arma de caveira. La Valky tendrá también una skin por aquí. Y la SMG de Mute y Smoke. ¿Vale? Y ojo. Y las skins 3D. Una para Yana. Que está bien. Sin más. Y esta está muy flama. Esta sí que está guapa. ¿Vale? Para la escopeta de Mute y demás. Lo que pasa es que ya tuvimos una skin 3D. Este Battle Pass y nos meten otra. Yo no sé por qué le meten tantas skins 3D a esta escopeta. De verdad. Pero bueno. Muy chula. Ahora me falta el botón. De que el personaje enseñe el arma en pantalla. Porque la culata ya sabéis que no se ve generalmente. Y la verdad es que molaría. Y luego. Fondo universal de Remusix Extraction. Juega al Remusix Extraction con la misma cuenta. Para desbloquearlo. ¿Vale? Debes tener Extraction para desbloquear. ¿Vale? Este sería el fondo. Que la verdad es que está chulo. De hecho ahí veis con lo de Lubiclub. De que se puede reclamar gratis. Y luego no sé si también te darán este. ¿Vale? Y luego skin de arma de división Headland. El Headland es un... Bueno. Lo mismo. Juegas a Headland. Tienes el juego comprado. Tienes esta skin. ¿Vale? Puedes desbloquear. ¿Vale? Y luego el set de Elite Llana. Que mucha gente tiene miedo que cueste mucho. Como pasó con el de Echo. Va a costar 1.800. Como todos los sets de Elite. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Así que bueno. Esta es toda la información. Ya no me enrollo más. Que el vídeo creo que ha quedado muy largo. Y no me gusta hacer vídeos tan largos de info. Pero bueno. Aquí lo tenéis. Cualquier cosita. Ya sabéis que estoy en directo. Y nos vemos chicos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar. Chao, chao. Chau.